Puso de la palabra la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes, diputadas, diputados, con la venia de la presidencia. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, reconoce el derecho fundamental de toda persona a la protección de la salud. En tanto, en el artículo 181 de la Ley General de Salud se establecen las medidas y acciones en caso de una epidemia grave o riesgo de invasión de enfermedades transmisibles. La Organización Mundial de la Salud, a partir del 31 de diciembre del 2019, tuvo conocimiento de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular de China. Para el 7 de enero del 2020, las autoridades de dicho país confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus. Una semana después, las autoridades de China confirmaron la presencia de este nuevo coronavirus. Estos son un tipo de virus que circulan comúnmente entre animales, pero en ocasiones, debido a sus mutaciones, pueden contagiarse a los seres humanos. Tal es el caso del coronavirus SARS surgido en China entre 2002 y 2003, transmitido por los gatos o del coronavirus MERS de Oriente Medio durante el 2012 y transmitido por camellos. El origen de este nuevo coronavirus, recientemente denominado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19, aún es desconocido. Actualmente, el coronavirus COVID-19 ha afectado a más de 40 mil personas en todo el mundo, de las cuales más de 37 mil casos fueron registrados únicamente en China y ocasionando la muerte de mil 17 personas en ese país. Es importante señalar que el 90 por ciento de las muertes registradas provienen de la provincia de Hubei. Además, se ha confirmado la presencia del virus en 25 países, en donde Japón, Tailandia, Corea del Sur y Australia han reportado el mayor número de casos. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud reunió a 300 expertos en todo el mundo en virología, epidemiología y ramas científicas afines, con el objeto de estudiar posibilidades de tratamiento y vacunas. En México se han detectado 13 posibles casos, de los cuales 12 han sido descartados y el último aún se encuentra en observación en el Hospital General de México. Sin embargo, el virus se está acercando, ya que hace unas horas se confirmó el primer caso en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en San Diego, California, en las proximidades de la frontera con México. En nuestro país se han implementado medidas de prevención y ante las posibles sospechas del virus COVID-19 se ha actuado con rapidez. Asimismo, la Secretaría de Salud emitió el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad por COVID-19, a través del cual se señalan los pasos a seguir para enfrentar eficientemente la posible propagación en territorio nacional. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Es fundamental, estimamos fundamental que se continúen tomando las medidas que hasta hoy nos han funcionado. No obstante, es necesario fortalecer y hacer públicos los protocolos de actuación implementados para detectar los casos de coronavirus COVID-19. Por ello, estamos a favor de la propuesta que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados pone a nuestra consideración para exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México a fin de vigilar el contagio y propagación del virus. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, diputada Sánchez Galván. Consulte a la secretaría en votación económica si este asunto se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido. Se pide a…